Yo tengo un burro sobrado que no le gusta trabajar Si lo ponen a cargar, si quiera a su escuela descansar Hay que ser burro espacio que es que no le gusta trabajar Y una burra ven pasar para las orejas alerentear Ay, 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 puro Ay, 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 puro Cuidado el burro se soltó Ya una burra enamoró Ay, 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 puro